Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy vamos a abrir a este nuevo Doc Ock de Marvel Legends y nos vamos a enfocar en ese esculpido de rostro, en esos tremendos brazos y en el hecho de que este Doc Ock es del Spider-Man 2 Pero antes de empezar este videíto quiero hablar de esta figura, el famoso Scarlet Spider que mucha gente está diciendo que se ve mejor que el de Mafex Esta figura tú ya la puedes encontrar, ya puedes pagar y te la mandan a las 2-3 semanas Esta figura la puedes conseguir en estos momentos por un promedio de 70-80 dólares más envío Y obviamente te la van a mandar de los países donde fabrican estas figuras Estas figuras no se pueden conseguir en Canadá, en Estados Unidos, en Latam Si alguien ya tiene esta figura ha pagado un promedio de 100 dólares Ustedes tienen acceso al internet, pueden hacer sus propias averiguaciones Entrar a Google, Ebay, AliExpress, donde sea Yo tengo ya casi 3 años haciendo esto, averiguando cuando salen figuras Quienes las consiguen primero, he mandado emails a un montón de compañías Y por supuesto que ustedes también tienen acceso a toda esa información Entonces sí, tú puedes conseguir esta figura de una buena vez Pero como digo vas a pagar 100 dólares y te estará llegando entre 2 o 3 semanas No te dejes engañar Entonces acá tenemos al gran Doc Ock Marvel Legends Y como les digo, recién me acabo de dar cuenta que es de la película Spider-Man 2 La película de Tobey Maguire que dirigió Sam Raimi Es un peliculón, mucha gente la considera la mejor película de Spider-Man Pero me preocupa mucho como se ve ahí ese esculpido de rostro Pero vamos a ver acá la cajita, está muy bien, este bonito arte Ahí está la figura Ahí tiene su traje clásico de las películas Y también está parecido al que vimos en No Way Home Por acá otra foto de la figura Ahí vemos al gran figurón Cambios de manos También puede cambiar ahí las pinzas, las manos de esos brazos Ahí tenemos otra foto de la figura Muy bien, entonces si no perdamos el tiempo vamos a sacarlo Ahí está, vamos a asegurarnos que no hemos dejado nada Y ahí está la figura bien envuelta Entonces vamos a liberarlo acá de su prisión de cartón y papel Y entonces acá ya tenemos al Doc Ock afuera de su caja Ya le hemos puesto las pinzas en los tentáculos Y sí, la figura se ve muy muy bien El esculpido del rostro no se ve tan mal como pensaba Igual no es perfecto, ya saben, nada es perfecto en este hobby Pero la figura en sí tiene mucha presencia Está sólida Y obviamente lo que hace la figura Son esos tremendos brazos Esos tentáculos con esas pinzas Y se ven espectaculares Por supuesto que son articuladas Ya vienen pegadas a la espalda de la figura Este sistema de articulación es diferente a otras versiones del Doc Ock de Marvel Legends La figura creo que sí tiene buenas proporciones Y ese gran diseño con las dos gabardinas Una de color verde y una de color marrón Que después de ver algunas fotos Me doy cuenta que sí se parece más a la versión de Spider-Man 2 Para la versión de Spider-Man No Way Home Le cambiaron algunas cositas Para que no sea exactamente igual Al de la película de Sam Raimi Y sí, yo creo que esta figura se ve increíble Entonces lo vamos a acercar para ver la figura más detalles Ahí el pantalón, acá las piernas Esto de acá ya lo hemos visto de repente en otras figuras No es nada nuevo Acá esto que tiene en su cintura se ve muy bien Tiene algunos detalles muy chéveres Una bonita pintura plateada Esto de acá me gusta mucho Hay textura, hay relieve Ya saben que eso siempre me gusta en las figuras Sus gabardinas tienen ahí los detalles de los cierres Bolsillos, acá botoncitos Todo eso se ve muy bien Esta parte del brazo Ahí también podemos apreciar que hay textura Como mencioné Los tentáculos ya vienen pegados a la figura Yo creo que no puede salir A ver, no voy a jalar muy fuerte No queremos romper la figura Pero sí, ya vinieron ahí pegadas Y como pueden apreciar Los tentáculos están bien, bien detallados Hay textura, también hay relieve Los tentáculos también tienen ahí una bonita pintura metálica Las pinzas también están bien detalladas Hay con bonita pintura Y no todas tienen articulación Tenemos tres tipos de pinzas Estas de acá no se mueven Y bueno, acá tenemos estas de acá Que son para pararlo Tampoco no hay articulación Y luego tenemos estas de acá Que sí se abren, se hay articulación ahí También están bien, bien chéveres Y como dije, estos tentáculos son articulados Se mueven muy bien Yo creo que acá, por ejemplo, estos puntitos Son donde están las articulaciones Y sí, podemos hacer muchas cosas con estos brazos Hay que tener cuidado Hay que ser creativos Pero sí, sí se mueven muy, muy bien La figura en sí también creo que tiene bonita pintura Ahí en las gabardinas Especialmente acá en estas partes de acá Me gusta mucho la pintura Y hablando de las gabardinas Podría salir esto, pero no tiene sentido No tendría sentido sacarlas por los brazos Ahí como puedes apreciar ya cambiaría de color No tenemos brazos ahí Con la pintura de la gabardina color marrón Pero así se ve muy bien esta figura Entonces pasemos al esculpido del rostro Y como digo, no se ve tan mal Una vez que ya tiene la figura fuera de su caja Dependiendo del ángulo Se ve mejor Yo creo que este esculpido Es una combinación de la versión De como vimos al Doc Ock En Spider-Man 2 Y en No Way Home El peinado es distinto Este peinado es nuevo No lo hemos visto así Al Doc Ock de Alfred Molina Tremendo actor Que interpretó al Doctor Octopus A Doctor Octavius Y como digo, ahí dependiendo del ángulo Se ve mucho mejor A ver, de esta manera ahí Ahí sí se ve muy bien creo Y ahí me estaba olvidando de los lentes Los gogles También son gogles si no me equivoco También se ven muy muy bien A verlo de esta manera Así De frente ahí Por ejemplo, mira Si lo agachamos Ahí se ve muy muy bien Si agachamos la cabeza Si lo ponemos así de perfil El cuello ahí como que se ve Los tentáculos tienen su propio cabeza Tiene su propia mente Se están moviendo ahí Ahí de esta manera no se ve tan bien Por el cuello Sobresale por atrás Yo creo que podemos empujar ahí un poco Ahí De esta manera no se ve tan bien En el dog hog Pero no, no está tan mal No está tan mal Es un detalle pequeño Una falla pequeña En verdad no sé qué pasó ahí Se puede arreglar Ahí se ve mejor Como digo Hay que ser creativos Hay que usar perspectiva Para posarlo Para las fotos Y eso es algo mínimo Hay por acá atrás Ahí podemos apreciar El cabello también tiene ahí Bonitos detalles Uy, mi figura acá me ha llegado ahí Con una manchita Algo No importa Entonces creo que Aparte de este pequeño problemita En el cuello La figura Está Increíble Y acá este dog hog Está En sus 6 pulgadas y media Casi 6 pulgadas y media Que vienen a ser ahí Sus 16 centímetros Y para no perder la costumbre Vamos a ver qué tal Se mueve El dog hog Y nos vamos a enfocar Especialmente acá En el torso En la cabeza A ver ahí Si gira muy bien Para adelante Para atrás Perfecto La figura No tiene Articulación mariposa Si tenemos acá Articulación en los bíceps No hay Doble articulación En los cudos Y acá Las manos Pueden girar Muy bien Podemos hacer Este movimiento Y acá en el torso La figura No tiene un Up crunch Yo creo que Si podemos mover Acá la cintura Si Suena Todavía Muy bien Y bueno Las piernas De repente Para adelante Si se va a poder Mover muy bien Para atrás La gabardina Va a fastidiar Tenemos acá Articulación en el muslo Acá si hay doble Articulación En las rodillas Y podemos mover Y podemos mover Acá el pie Ahí para adelante Para atrás Ahí para los costados De repente Ahí un poco Yo creo que Las partes Importantes De la figura Si se mueven Muy bien Estamos hablando Ahí de los brazos Las cabezas Y sobre todo De sus tremendos Tentáculos Y como dije Este dog dog Nos vino Con tres cambios De pinzas Tenemos Estas Que están abiertas Que no son articuladas Tenemos acá Estas Que si son articuladas Se mueven Muy bien Me gusta mucho Esto Y por último Tenemos estas De acá Que son las que Vamos a utilizar Para pararlo Estoy muy emocionado De hacer esa Tremenda pose Y también Nos mandan Ahí un par De manos Extras Manos abiertas Ahí como para Agarrar a Spider-Man Del cuello También ahí Tienen algunos Detalles Y como pueden ver Ahí la figura Nos vino Con manos Haciendo Puños Y entonces Ahí tenemos Al dog Oak Le hemos cambiado De manos Le hemos puesto Las pinzas Ahí en los tentáculos Que permite Que se pueda Parar ahí Muy bien Y como pueden ver Está increíble Se ve Fenomenal De esta manera Y wow Yo creo que esta figura Definitivamente Se merece estar En el top 10 De las mejores Figuras de Marvel Legends De este año Hasta de repente Me atrevería A darle Un triple empate Con el duende Verde Y con el Spider-Man Tom Holland Con su traje Nuevo Y con esta mano Que hemos cambiado Yo creo que lo podemos Posar Agarrando Spider-Man Del cuello Allá lo deben Estar viendo Más o menos Que funciona Y si cambiamos Y si cambiamos Una vez más Las pinzas De los tentáculos Los podemos Posar ahí Agarrándolo Del torso También se ve Increíble De esta manera Estoy muy muy contento Con este Doc Ock Yo no pude conseguir La versión De PW Toys Pero yo creo que Esta se ve Mucho mejor Y está A mejor precio Que esa figura Quién sabe Más adelante De repente La consigo Pero no me convence Mucho ese esculpido Del rostro Entonces acá Tenemos al Doc Ock De Marvel Legends De Spider-Man 2 Y lo tenemos Al lado de figuras De otras franquicias Otros universos Otras marcas Ahí para que puedan Comparar los diferentes Tamaños Ahora lo tenemos Al lado de otras Figuras de Marvel Legends Otros personajes Del mundo de Spider-Man De los cómics Y de las películas Fly Faction Y por último Lo quería poner Al lado de mis Otras dos versiones Del Doc Ock La versión Del cómic Y también la versión De la serie animada Y estas dos figuras También son increíbles La que me gusta Un poquito más Es la versión Que vino En el paquete VHS Con la tía May Entonces acá está El Doc Ock De Marvel Legends De la película Spider-Man 2 Y esta figura Definitivamente Que me sorprendió No pensé Que me iba a gustar Tanto Pensé Que me iba a decepcionar Por ese esculpido De rostro Pero no Este es un figurón Que como digo Se merece estar En el top 10 De las mejores figuras De Marvel Legends Del 2023 El único problemita Que yo personalmente Le encontré Está en el cuello Cuando lo vemos De perfil Aparte de eso Es un figurón Buen diseño Buenas proporciones Buena pintura Hay bonitos detalles Y textura En su traje El esculpido Del rostro Se ve muy bien Dependiendo del ángulo Pero sobre todo Lo mejor de esta figura Son esos tremendos Tentáculos Que están bien detallados Con bonita pintura Y se mueven muy bien Esta si es una figura Que te recomiendo Al 100% Si eres fan De Marvel Legends Si eres fan De la franquicia De Spider-Man Necesitas a este Doc Ock En tu colección Entonces bueno No se olviden De suscribirse De comentar De darle like Acuérdense Estos son los juguetes De Marty Yo soy Diego No soy Marty Hasta la próxima ¿Quéasmawillładmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmar